Música Música Yo vengo a darte mi despedida, ponerte mi heredito y metal Yo vengo a darte mi despedida, ponerte mi heredito y metal Yo vengo a darte mi despedida, ponerte mi heredito y metal Yo vengo a darte mi despedida, ponerte mi heredito y metal Tengo la despedida, ponerte mi heredito, ponerte mi heredito y metal Yo vengo a darte mi heredito y metal Yo atravieso yo, quiero muchísimo Porque te vas a llevar, no te vas a llorar por crisar Ponte a mi maillete trajecito, que te ponía cuando la esperaba Ponte a mi maillete trajecito, que te ponía cuando la esperaba Ese que tiene pobre pintada, no suena el ruedo pajarito Ese que tiene pobre pintada, no suena el ruedo pajarito Es que no quiero verte llorar, es que no quiero verte celos Es que no quiero verte llorar, es que no quiero verte celos Porque el pelo de la mar, si tú te pere yo bufón Porque el pelo de la mar, si tú te pere yo bufón Hay muchas cosas que vengo a llamar, por eso es triste que la espedida Cuando me acuerdo que el pelo de la mar, si tú te pere yo bufón Cuando me acuerdo que el pelo de la mar, si tú te pere yo bufón